qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva vida información más bienvenidos a su canal pregoneros el día de hoy jueves 7 de septiembre del año 2023 vamos con información pregoneros porque como lo podemos ver en imagen jorge ramos el periodista de univisión ya sabemos al payasito ramos se encuentra en nuestro país y vino especialmente para entrevistar a la candidata del prián a xochitl galvez así lo presenta en esta imagen mis estimados pregoneros fueron al zócalo de la ciudad de méxico y así los recibieron vean lo que comenta en sus redes sociales antes de ver estos vídeos estas imágenes hoy por univisión una entrevista frente a palacio con xochitl galvez dice que tendrá que ganarle al presidente y a claudia sheinbaum en una elección de estado que no viviría en palacio que plantearía un acuerdo con eeuu y porque su esposo no participará en su campaña el día de hoy va a transmitir esto es su programa por la noche jorge ramos para darle impulso al globo que se desinfla a xochitl galvez y ahora que conoce quién es el candidato por parte de morena y sus aliados y la doctora claudia sheinbaum pues necesitan de su ayuda vean pero rodeada de escoltas así se presentó xochitl galvez junto a jorge ramos donde está la candidata el fenómeno que decían que pues tiene el contacto con el pueblo con la gente rodeada de escoltas como lo podemos ver en la imagen xochitl se encuentra paseando en el zócalo ciudad de méxico dando esa entrevista a jorge ramos vamos a ver este vídeo mis estimados poderos aquí lo podemos ver en la imagen que no nos dejará mentir vean rodeados de escoltas estuvieron en el zócalo ya pues vamos a la votación pero ya ahí no dependió de mí lo de morena fue fraude lo de morena fue yo creo que desde el principio siempre fue claro todo el aparato todo el aparato se movió alrededor de ella a los servidores de la nación los gobernadores los gobernadores llenaban los eventos con camiones con acarriados con defensas con comida y eso es lo que denunció ebrard entonces eso sí es como una contienda injusta ya pues vamos a la votación pero ya ahí no dependió de mí lo de morena fue fraude lo de rena fue yo creo que desde el principio siempre fue claro todo el aparato todo el aparato se movió alrededor de ella a los servidores de la nación los gobernadores a los gobernadores llenaban los eventos con camiones con acarriados con defensas con comida y eso es lo que denunció ebrard entonces eso sí es como una contienda injusta ahí está ya hablando de su contrincante de la doctora claudia sheinbaum así se presenta junto a jorge ramos y en la imagen pues no nos dejarán mentir mis estimados por nosotros están uno dos guaruras ahí que se ven al fondo de xochitl galvez uno más ahorita que lo van a ver que aparece en pantalla ahí está con los lentes oscuros que pues le da señales a los demás que están ahí presentes ahí está aquí lo podemos ver en la imagen mis estimados amigas y amigos preguntaros ahí está como da instrucciones pásate del otro lado hay que cubrir toda la zona esto en el zócalo de la ciudad de méxico imagínense mis estimados amigas y amigos preguntaros así llevaron a cabo esta entrevista dónde está el fenómeno dónde está la xochitl que contagia que es carismática que está pegada a la gente pues bueno necesitó guaruras y ahorita van a ver por qué mis estimados peroneros esto es lo que sucedió vamos a verlo mis estimados peroneros rodeada de guaruras mientras caminaba alrededor del zócalo así fue captada xochitl mientras era entrevistada por el periodista de derecha jorge ramos pero vean no se esperaba esto arriba claudia le gritaron a xochitl galvez claudia presidenta claudia claudia por esto querían los guaruras por esto no les convenía irse a plantar al zócalo a grabar vean mis estimados peroneros así recibió el pueblo a xochitl galvez que estaba siendo entrevistada por jorge ramos arriba claudia claudia presidenta arriba claudia claudia presidente claudia ahí lo tienen mis estimados peroneros ahí está la cercana al pueblo ahí está el fenómeno político xochitl galvez que necesitó guaruras y así la recibieron gritándole en su cara arriba claudia claudia presidenta mis estimados amigas y amigos peroneros y ahí prácticamente tuvo que cortar ya la entrevista jorge ramos y pues irse a la segura mis estimados peroneros ahí en un hotel restaurante en el zócalo la ciudad de méxico en frente de palacio nacional porque no aguantaron los gritos de la gente aunque tuviera guaruras pero así se lo demostraron y así los terminaron corriendo vean nada más las imágenes no nos dejan mentir pero bueno ahí está ver jorge ramos entrevistando a xochitl rodeados de ciudadanos que quieren hablar con ellos y estar con ellos se nota la cercanía de xochitl y ramos con el pópulo ahí están las imágenes de los guaruras ya señalados y como estuvieron el día de hoy en el zócalo de la ciudad de méxico pero bueno es jorge ramos que se encuentra en nuestro país no ha ido a la mañanera pero bueno hoy estaremos transmitiendo lo noticiero no visión desde la ciudad de méxico las cosas no le están saliendo como querían al partido del presidente esto es lo que decía jorge ramos el día de ayer cuando se estaba llevando a cabo el conteo el conteo para definir las encuestas dar los resultados por la tarde noche por parte del partido morena y sus aliados y todo este pues altercado berrinche por parte de marcelo ebrard esto es lo que decía jorge ramos que ya estaba desde ayer en nuestro país hola cómo están les habla jorge ramos desde la ciudad de méxico hoy vamos a transmitir desde aquí el noticiero una visión la idea original era que les íbamos a poder decir quién era el candidato o la candidata del partido morena el partido del mandatario andrés manuel lópez obrador para las elecciones de junio del dos mil veinticuatro pero hasta el momento no sabemos de acuerdo con el ex canciller que es uno de los aspirantes presidenciales hay graves irregularidades eso no sabemos exactamente qué es lo que quiera decir no sabemos si el partido en el poder va a repetir las encuestas o si sencillamente va a ser un lado las acusaciones de ebrard y nombrar a claudia sheinbaum la ex jefa de gobierno de la ciudad de méxico como su candidata presidencial como quiera que sea estamos aquí estaremos transmitiendo y les estaremos informando pues ahí está el payasito de jorge ramos mis estimados pronunciados ayer desde el zócalo de la ciudad de méxico ya transmitiendo para univisión y así daba el anuncio así daba el anuncio de que ya la doctora claudia sheinbaum era la candidata presidencial de morena y sus aliados para el dos mil veinticuatro mencionando las irregularidades todo este problema que hubo pues creado por el mismo barcelo que ni siquiera se presentó a el evento donde dieron a conocer los resultados esto dijo jorge ramos estamos reportando desde el zócalo de la ciudad de méxico es claudia el partido morena ha decidido que claudia sheinbaum la ex jefa de gobierno de la ciudad de méxico será la candidata presidencial de su partido esto tiene versiones encontradas por una parte morena insiste en que fue un proceso casi perfecto pero el ex canciller marcelo ebrard asegura que hubo graves irregularidades imposible saber a quién creerle pero el gran titular que hubiera sido que méxico está listo para elegir a una mujer como presidenta ha quedado en duda o diluido ante la posibilidad de que el propio marcelo ebrard lance su candidatura de forma independiente o con otro partido otra de las conclusiones es que méxico que tiene una joven democracia le falta mucho para saber realizar elecciones primarias elecciones internas lo digo tanto por la oposición como del partido oficial así la democracia mexicana se sigue poniendo a prueba pues así es show que vino a ser jorge ramos a nuestro país y todo pues para venir a entrevistar y hacer esto con xochitl galvez el día de hoy rodeado de guaruras ahí está mis estimados peroneros ustedes lo van a ver si es de su agrado pues todo lo que van a presentar en su programa todo va a ser en contra de morena ahora en contra de la doctora claudia sheinbaum es lo que va a presentar jorge ramos el día de hoy hoy por la noche en su programa en su noticiero en univision pero bueno esto sí no va a mencionar absolutamente nada de los gritos de la gente ahí presente arriba claudia en medio de su entrevista al final se alcanza a escuchar que le pregunta jorge ramos a xochitl galvez crees que puedes ganar voy a ganar responde xochitl galvez porque no tengo odio dice hasta aquí esta vida información que les traigo por el momento mis estimados amigas y amigos peroneros si la información les gustó ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan la información recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el preonarla y